Tras la alerta amarilla por el aumento de la actividad eructiva del volcán Cotopaxi, el jefe de Estado Rafael Correa, en el enlace ciudadano número 437 desde Pimampiro, provincia de Imbabura, decretó el estado de excepción en todo el territorio nacional para enfrentar las posibles consecuencias de una erupción del Cotopaxi. Procederé a firmar el decreto declarando estado de excepción por la actividad inusual del nevado Cotopaxi. El decreto número 755 se dio de acuerdo con el artículo 164 y consiguientes de la Constitución del Ecuador y el 32 de la Ley de Seguridad Pública que permiten disponer el empleo de la totalidad de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para enfrentar una potencial emergencia. También la censura previa en torno a la información que se genere en cuanto a la actividad inusual del volcán. Que no se generen rumores, que cualquier desubicado lance por Twitter cualquier barbaridad, genere pánico, etc. Así que se está estableciendo de acuerdo con la Constitución, en estricto apego a la Constitución, que la única fuente de información será el ministro coordinador de Seguridad César Navas y eso es lo que podrán publicar, transmitir los medios de comunicación. El estado de excepción que no podrá extenderse en más de 60 días está exclusivamente relacionado con el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi y dispone al Ministerio de Finanzas utilizar todos los fondos públicos necesarios, excepto de educación y salud. También se declara la movilización en todo el territorio nacional y todas las requisiciones que sean necesarias de conformidad con las órdenes que establezca el Gabinete Sectorial de Seguridad, pudiendo suspender los derechos constitucionales a la inviolabilidad de domicilio, de tránsito, de reunión y de correspondencia. El presidente de la República enfatizó que el estado de excepción no tiene nada que ver con el paro promovido por la Conalle, sino que la medida está exclusivamente relacionada al proceso eruptivo del volcán Cotopaxi. El resto pues no hay ningún problema de reunión, organización, comunicación, etcétera, exclusivamente limitado a lo que tiene que ver con el proceso eruptivo del volcán Cotopaxi. Por su parte, el Ministerio Coordinador de Seguridad informó que se mantienen activados los comités de operaciones de emergencia de las provincias de Pichincha, Napo y Cotopaxi con el fin de revisar detalles de los planes de contingencia para enfrentar una potencial emergencia.